¡Hola! Espero que todos se encuentren muy muy bien. Si no me conoces, mi nombre es Paola y este canal se llama Gran Ser. Y hoy en Martes de Salud vamos a hablar sobre los granitos que salen en las areolas de los senos. Hemos hablado de granitos en la espalda, de dermatilomanía, de acné en el rostro, de los huevos de nabot, que también es un tipo de granos que salen en el cervix de las mujeres. Y en fin, todos esos videos en la cajita de información por si desean pasar a revisarlos. Pero hoy vamos a hablar de estos que salen en los pezones. ¿Por qué? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿En realidad son granitos? Estos punticos blancos que salen en las areolas de los senos no son propiamente grasita o propiamente granos. Son las glándulas. Como en todo el cuerpo, sea de hombres o de mujeres, tenemos glándulas por todas partes. Nada más nuestra vagina tiene más de cuatro glándulas. Que de eso vamos a hablar en otro video porque la gente ni las conoce. Pero en los senos están estas glándulas que se llaman las glándulas sebáceas de Montgomery, como la persona que las descubrió. Es el apellido de la persona que las descubrió y por eso se llaman así. Glándulas sebáceas de Montgomery. Las tenemos todas las mujeres, solo que a algunas mujeres se les notan más que a otras. También según la edad y también según tu estado. Porque saben que las glándulas siempre por cuestiones hormonales, pues cuando estamos así con las hormonas un poco alborotadas, se van a notar más o menos. También para las mujeres embarazadas se les van a notar muchísimo, muchísimo más. Es en la época en la que más se nota cuando están embarazadas y cuando están lactando. ¿Por qué? Porque estas glándulas de Montgomery son las que hacen que el pezón esté un poco más lubricado y se proteja. Sabemos que cuando una mamá está amamantando, los pezones tienden a rasgarse, tienen grietas porque se resecan mucho, porque el bebé siempre está succionando. Estas glándulas son las que ayudan a cubrir eso un poco, a sanar más rápido y además a lubricar la zona para protegerla y que no esté tan, tan afectada por la lactancia del bebé. Cuando una mujer está embarazada se van a notar muchísimo más. Cuando empieza a lactar va a disminuir un poco. Aún se van a notar porque, como les digo, es la que protege y lubrica esa zona. Pero hay algo muy importante que pocas mujeres saben y es que estas glándulas tienen un olor particular y por eso el bebé ubica el seno de la mamá a través de estos olores de estas glándulas de Montgomery. Por eso la sugerencia es, no utilicen cremas con olores fuertes, no utilicen perfumes, no utilicen incluso cremas que dicen que son naturales o que son artesanales. Puede que el proceso sea artesanal, pero si tienen algún aroma, su bebé no se va a prender bien al pecho y no van a poder lactar bien. También, limpiarla con pañitos o menos con alcohol o que tengan algún aroma también va a afectar eso. Y por eso muchas mamás no saben que sus bebés no se pegan bien y ese puede ser uno de los motivos. Lo mejor es limpiarlos con agua tibia, súper bien limpias y no poner ninguna crema ni ninguna protección. He visto que muchas mujeres se ponen sábilas o caléndula o cualquier planta. Mientras tu bebé no esté lactando en ese momento, puedes hacerlo. La verdad es que yo no recomiendo mucho poner estos productos directamente en la piel porque hay mujeres o hay personas que tienen predisposición genética y pueden provocarse alguna alergia y esto va a empeorar el problema. Así que lo mejor es cubrirse con agua tibia y reposar lo que más se pueda. Claro, cuando una mamá está lactando, el espacio es muy intermitente entre que el bebé lacta y que puedas proteger tu pezón. Pero lo mejor es no ponerle ninguna sustancia que pueda afectar el olor porque estas glándulas lo que hacen es producir ese olor para que tu bebé se pegue bien. No sé si han visto un video muy famoso de un papá que está dándole tetero a su bebé y el bebé no le quiere recibir y no le quiere recibir, está llorando y él lo que hace es ponerse una camiseta con el olor de la mamá aquí. De inmediato el bebé siente el olor y empieza a tomar su tetero sin complicaciones. Esos son los olores que producen estas glándulas. Es el cambio radical de la luz porque trabajo con luz natural. Bueno, entonces, otra cosa muy importante y que muchas mujeres se preocupan por esto es porque se ven muchos punticos de estos blancos que parecen granitos. Lo mejor es no exprimirlos, no molestarlos, no lastimarlos porque no son granitos, son glándulas. Y pueden aparecer desde cuatro punticos hasta veinticuatro en una sola areola, o sea, en un solo pezón. Pueden aparecer cuatro, diez, quince, veinte o veinticuatro. Digamos que esa es más o menos la medición de cuántos pueden salir aproximadamente en un pezón. Entonces, si tienes muchos, pues es por eso, porque eres una de las mujeres que tiene la mayor cantidad, que es veinticuatro. Y hay algunas mujeres que solo se notan dos o tres y que creen que son espinillas, pero es porque la cantidad varía de mujer en mujer. Espero que esta información te haya gustado, te sirva, compártelo con otras mujeres y nos vemos en un próximo video. Adiós.